Cualquier persona con vida sexual activa es importante practicarse por lo menos una vez al año la prueba de detección del VIH-Sida, recomiendan especialistas. Dichas pruebas son gratuitas en cualquier unidad de primer nivel de atención, explicó Sergio Armando Salazar Riola, responsable del programa estatal de respuesta al VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. Específicamente población clave, pero si estamos hablando de que tenemos o tuvimos vida sexual activa es recomendable hacerse una prueba de detección. La Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos una vez al año hacerse una prueba de VIH si tienes vida sexual activa, independientemente del tipo de relación. Son completamente gratuitas, hay que recordar que el diagnóstico de VIH es 100% voluntario, gratuito y confidencial. Incluso las tenemos en unidades de primer nivel, en centros de salud, pero desde luego que en los Capacit pues otorgamos consejería un poco más amplia y hacemos una intervención inmediata. Para conocer más sobre esta prueba de detección, acudimos al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual Capacit en Hermosillo. Tomó solo unos minutos su práctica, pues primero el paciente recibe información sobre el VIH-Sida y posteriormente se aplica la prueba. Vamos a iniciar con el procedimiento para hacer una prueba rápida de VIH. Entonces vamos a proceder, voy a ser voluntaria para tomarme esta prueba y es algo sencillo, no tarda mucho tiempo, vamos a hacer la prueba. Una vez que ya extraemos la sangre, es solo una gota de… Sí, nada más es una gota y una gota de diluyente y en 20 minutos vamos a esperar la reacción. En caso de que la prueba arroje positivo al VIH, el personal aplica una segunda prueba, pero de diferente marca a la primera. Aquí, la diferencia entre una prueba con resultado positivo y negativo. Son dos pruebas de diferente marca. Aquí del mismo paciente aparece la banda, todavía no se corren los 20 minutos que tenemos que esperar, pero ya aparece el color de la segunda. Esto nos indica, a diferencia de mi prueba, que es de alguna manera negativa al VIH, la de este otro paciente indica que en efecto es positiva y para eso, para confirmar, se hacen dos pruebas, como la que estamos viendo. Sí, es de diferente marca. Una vez que se confirma positivo el resultado, para mayor seguridad, los estudios se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Además, el paciente se somete a otra serie de pruebas. Le hacemos más pruebas, como son para tuberculosis, química sanguínea, biometría hemática, para saber cómo anda. Y también ya se define si es VIH en sí o SIDA. Sí, eso también hacemos lo que son las células de defensa. Con imágenes de Luis Munguía, Karina Barraza, Noticieros, Televisa Sonora.